bueno este es el master general de la pista yo normalmente no utilizo compresores ni limitadores me gusta la música que no suele enlatada que son más frescas más natural eso es un riesgo hay que tener suerte para que no salga algún pico para arriba o para abajo aquí tenemos este plugin que mide entre otras cosas la salida de los rms etcétera vamos a una comprobación de de la medición de esos picos con el compresor limitador que trae por defecto cuba se vamos a ver al aplicarle el compresor de cuba se no ha bajado mucho porque yo he cambiado de una configuración antes bajaba más pero le voy a aplicar ahora el limitador de cuba se ahora baja voluntad vamos a quitarle el limitador y sube hay que ir jugando con las distintas combinaciones porque el limitador me baja mucho la ganancia y y me lata la canción